El Evangelio de Felipe En las regiones de todos los tiempos y culturas ha habido ritos secretos de poder administrados con el objetivo de facilitar la transformación del alma humana. El cristianismo no ha sido ninguna excepción. El Evangelio secreto de Marcos, citado por Clemente de Alejandría, uno de los padres de la iglesia fue descubierto por el profesor Morton Smith en el año 1958, junto con una carta que lo acompañaba. Eso ha llamado la atención de los estudiantes contemporáneos hacia la idea de que el propio Jesús funcionó como un hierofante, que administraba iniciaciones secretas y que al menos algunas de las comunidades de la iglesia cristiana mantuvieron un orden iniciático de práctica e instrucción estrictamente graduadas. Clemente informa a la persona a la que le envía la carta de que un conjunto de evangelios públicos se puso a disposición de cristianos de bajo rango, mientras que un segundo conjunto de evangelios secretos estaba a disposición de otros miembros más avanzados de la comunidad y que los secretos hierofánticos de Jesús solo se impartían verbalmente de manera secreta. Parece ser que los cristianos gnósticos cultivaron misterios iniciáticos, además de los conocidos por las comunidades más convencionales, nada menos que Plotino protestó de los gnósticos que habían atraído a algunos de sus estudiantes diciendo únicamente dicen mirad a Dios, pero no dicen a nadie dónde o cómo mirar. Hay pocas dudas de que los gnósticos sembraron métodos efectivos para el cultivo de estados de conciencia trascendentales. Varias fuentes de la colección Nag Hammadi describen técnicas de disciplina espiritual. Algunos de los libros de esta colección, como Osostrianos, el tratado del octavo y del noveno y halógenos, están llenos de descripciones de prácticas espirituales y de condiciones extasiadas de la mente inducidas por tales prácticas. En este sentido, sin embargo, ninguno de ellos puede igualar el Evangelio de Felipe, que como el Evangelio de Tomás contiene un gran número de dichos atribuidos a Jesús, intercalados con comentarios explicativos. El Evangelio de Felipe no ha alcanzado la relativa popularidad de la que ha disfrutado el de Tomás y la razón en que buscarla en el énfasis que pone el primero en los misterios cristianos o sacramentos como medios gnósticos de transformación. Desde la Reforma Protestante, el cristianismo se ha ido alejando progresivamente de la mística de los sacramentos. En la actualidad, incluso el antiguo bastión de la fe sacramental, la Iglesia Católica Romana parece estar experimentando su propia y retrasada reforma neoprotestante al tiempo que se va desvaneciendo el poder arquetípico de los siete sacramentos históricos. Cabe dudar de que Carl Jung pudiera escribir hoy lo que escribió en 1939 al comentar el hecho de que encontraba menos católicos neuróticos que protestantes o ateos. Tiene que haber algo en el culto, en la misma práctica religiosa, que explica el peculiar hecho de que hay menos complejos o de que esos complejos se manifiestan mucho menos en los católicos que en otras gentes. Esa otra cosa, aparte de la confesión, es realmente el culto mismo. Es la misa, por ejemplo. El núcleo de la misa contiene un misterio vivo y eso es lo que funciona. Y la misa no es, en modo alguno, el único misterio de la Iglesia Católica. También hay otros misterios. Ahora bien, esos misterios han sido siempre la expresión de un estado psicológico fundamental. El hombre expresa sus condiciones psicológicas más fundamentales y más importantes en este ritual, en esta magia o como se la quiera llamar. Y el ritual es la representación en el culto de estos hechos psicológicos básicos. En nuestros tiempos, con la disminución del misterio, se reduce necesariamente el elemento hasta ahora tan valioso de la adoración sacramental y sus efectos psicológicos. Según nos advirtió Jung, a continuación de su declaración anterior, eso explica por qué no deberíamos cambiar nada en un ritual. Un ritual tiene que hacerse de acuerdo con la tradición y si se cambia una sola cosa, se comete un error. No se debe permitir que la razón intervenga en esto. Es precisamente ese racional jugar con, de los antiguos rituales sacramentales del pasado y del presente, el responsable de la atención menor recibida hasta ahora por el Evangelio de Felipe. Quizá no sea ninguna exageración decir que el Evangelio de Felipe es principalmente un manual de teología sacramental gnóstica, en otras palabras, una narración de los misterios gnósticos. La fuente de estos misterios, según este Evangelio, es el propio Jesús. El Señor trabajó todas las cosas como misterio, un bautismo y una unción, una eucaristía y una redención y una cámara nupcial. Aquí hallamos una lista, en terminología gnóstica, de cinco de siete sacramentos cristianos tradicionales. Según el primer traductor de Felipe, el Dr. Schenke, un pasaje restaurado del dicho 60 dice, pues los misterios son siete. Es muy probable que los dos sacramentos misteriosos finales, la redención y la cámara nupcial, arriba mencionados, hayan sido cambiados posteriormente por la Iglesia, por los sacramentos más mundanos de la penitencia y el matrimonio. Para situar estas cosas en la debida perspectiva, quizás sea útil examinar los sacramentos gnósticos en su verdadero orden. Según los autores de este Evangelio, el bautismo fue practicado de dos formas. El bautismo ordinario, tal como era administrado por los ortodoxos, fue conocido por los gnósticos como bautismo psíquico, porque fue diseñado por gente cuya conciencia se hallaba alojada. En el complejo mente-emoción y que no estaban preparados para entrar en el ámbito del espíritu. Una forma superior de bautismo fue conocida como bautismo neumático, indicando que se administraba precisamente de este modo. El rito bautismal ya no se servía simplemente para el propósito de purificar el alma, sino más bien para poner a la personalidad en contacto con el sí mismo superior o espiritual. El bautismo, así como todos los demás misterios, poseía un carácter indeleble y su efecto jamás podía ser borrado. Dios es un tintorero, como las buenas tinturas, llamadas verdaderas, se disuelve con las cosas que entinta, introduciéndose en ellas, de modo que es con ellos con quienes Dios ha entintado. En la medida en que sus tintes son inmortales, los son por medio de sus colores. Pero Dios sumerge lo que sumerge en el agua. La unción, llamada confirmación en los tiempos modernos, es el segundo sacramento iniciático. Se utiliza el agua para lavar y el aceite para sellar. El aceite, una vez que se enciende, se quema y aparece así asociada con el elemento del fuego, mientras que el bautismo se asocia con el agua. Estos dos elementos han sido considerados tradicionalmente por los antiguos como la polaridad primaria, que al conjuntarse forman la totalidad. Es entonces cuando cobra significado el siguiente dicho. El alma y el espíritu entraron en la existencia a partir del agua y del fuego. El niño de la cámara nupcial llegó al ser gracias a estos elementos y a la luz. El fuego es el crisma, la luz es fuego. La luz tampoco tiene forma, no hablamos de ella sino de la otra cuya forma es blanca, que es de la luz y hermosa y que otorga belleza. Tras haber entrado en la corriente de las aguas vivas por medio del bautismo y haberse templado en el fuego de la unción, el cristiano gnóstico está preparado para participar en la Eucaristía. La Eucaristía es Jesús, pues a él se le llama en lenguaje sirio el parisata, que significa aquel que está extendido, pues Jesús llegó para crucificar al mundo. La copa de la oración contiene vino y también agua y es ordenada como la base de sangre sobre lo que uno da gracias y está llena con el Espíritu Santo y pertenece al ser humano totalmente completo. Cuando bebemos de esto recibiremos por nosotros mismos la condición del ser humano completo. El misterio del pan y del vino es así, inconfundiblemente aquel por medio del cual la presencia viva del Redentor se ha puesto a disposición de sus seguidores. Al participar de este misterio, el gnóstico está preparado para aceptar los dos misterios supremos, es decir, la redención y la cámara nupcial. En un acto heroico de renuncia y compromiso llamado redención, el iniciado gnóstico se libera de adhesiones compulsivas a este mundo y a sus gobernantes. El Evangelio de Felipe únicamente nos da los detalles menores relacionados con este misterio. Pero Irineo, el antinóstico, padre de la Iglesia, repite ciertas afirmaciones que eran expresadas de forma ritual por aquellos que habían recibido este sacramento. Estoy establecido, estoy redimido y redimo mi alma de este eón y de todo aquello que proceda de él en el nombre de Iao que redimió su alma en la redención de Cristo resucitado. Y los presentes responden que la paz sea con todos aquellos en los que reposa este nombre. El autor afirma a continuación que el iniciado es ungido con el aceite del árbol del bálsamo que es el símbolo del sabor dulce que trasciende todas las cosas terrestres. Estos son algunos de los débiles ecos dejados atrás del misterio de la redención conocido en griego como apolitrosis. El supremo misterio de la cámara nupcial llamado a veces matrimonio espiritual o el misterio de los sisigias es el acontecimiento decisivo en la reunión de las divisiones del ser humano. Como ya se ha indicado de diversas formas en nuestra presentación de los mitos gnósticos uno de los mitologemas fundamentales de las preocupaciones gnósticas es la división que separa la personalidad humana y el sí mismo superior o ángel gemelo. Mientras está en la tierra se dice que el ser humano posee un cuerpo, un alma y un espíritu. Estos tres elementos coexisten en un estado de asociación imperfecta que se vuelve perfecta gracias a la experiencia de la cámara nupcial. Irineo, al interpretar las enseñanzas de los seguidores de Valentino describe este misterio como el matrimonio del espíritu humano con un ángel del Redentor que reside en el mundo celestial por encima de esta tierra. En términos modernos cabría definir este misterio como un rito sagrado de individuación en el que la persona se vuelve un verdadero individuo o unidad indivisible. Hay no menos de trece dichos diferentes en el Evangelio de Felipe que se refieren directamente a la cámara nupcial y aquí algunos de los más importantes. Todo aquel que se convierta en descendiente de la cámara nupcial recibirá la luz. Si alguien no participare de ella mientras está en este mundo no participará de él en el otro lugar. Alguien que haya participado de esa luz no será visto y no podrá ser detenido y nadie podrá afligir a ese ser aunque habita en el mundo. Y una vez más cuando se marche del mundo ya habrá recibido la verdad en el aspecto de las imágenes. El mundo ya se habrá convertido en un eón pues el eón es para ser un ser así un pléroma y de esta manera solo es revelado a un ser así no oculto en la oscuridad y en la noche sino oculto en un día perfecto y una luz sagrada. Los maravillosos efectos del misterio son descritos además como los que sigue. Pero la cámara nupcial está oculta en la Santa Sanctorum. Hay una gloria que es superior a la gloria un poder que está por encima del poder. Así las cosas perfectas nos son reveladas y así son las cosas ocultas de la verdad y las cosas santas de los santos son desveladas y la cámara nupcial nos llama a entrar. Es evidente pues que el misterio de la cámara nupcial aunque obtenido por el individuo mientras todavía está en esta existencia encarnada se une a él o a ella en el ámbito de la bendición y de la trascendencia sobrenaturales. Tanto si todavía vive en la tierra como si ya se encuentra en un estado posterior a la muerte la persona que ha pasado por la experiencia de la cámara nupcial se halla extraordinariamente libre de todo peligro de ser capturada y afligida por los poderes de este mundo. La plenitud del pléroma ya no es una condición anhelada perteneciendo a un mundo situado más allá de éste pues la tierra es el cielo lo de abajo es lo de arriba y todo es uno. Aquellos que se ponen la luz perfecta no serán vistos por los poderes declara el dicho 77. Varios dichos afirman que la cámara nupcial existe con objeto de restablecer la unidad primordial que existió en el ser humano antes de la separación de los sexos según quedó simbolizado por la división de Adán y Eva en la historia del Génesis. En aquel tiempo cuando Eva estaba en Adán no había muerte pero cuando ella fue separada de él surgió la muerte. Si la realización se produjera de nuevo y se alcanzara la identidad anterior entonces la muerte dejaría de existir. Si lo femenino no se hubiera separado de lo masculino ella no habría muerto con lo masculino. esta separación se convirtió en el origen de la muerte fue precisamente por ello por lo que llegó Cristo para que pudiera llevarse la separación que estaba allí desde el principio reunir así de nuevo a los dos y para que pudiera dar vida a aquellos que murieron mientras estaban separados de ser los uno. Lo femenino también está unido a su consorte en la cámara nupcial y aquellos que se han unido en la cámara nupcial nunca volverán a estar divididos. El lector psicológicamente informado no puede evitar sino recordar las imágenes contrasexuales del ánima y del ánimos de las que habló Jung. La androginación psíquica imaginada por la psicología como resultado del proceso de individuación ha sido aparentemente anticipada por los protopsicólogos llamados gnósticos. La muerte de la que esta unión redime a los humanos puede ser imaginada como la muerte de la conciencia inducida por la falta de integración de la psique. Los estudiantes de la alquimia tanto occidental como china han interpretado de modo similar el tema de la inmortalidad versus la mortalidad en el simbolismo alquímico. Aunque el misterio de la cámara nupcial está representado como puesto a disposición de la humanidad por parte de Jesús parece ser que el misterio en sí mismo tiene un alto origen divino habiendo sido representado en las regiones sobrenaturales por las propias altas divinidades. ¿Está permitido hablar incluso de este misterio? el padre de todos se unió con la virgen que descendió y ese día un fuego lo iluminó. Apareció en la gran cámara nupcial como alguien surgido de la unión entre el novio y la novia. Así Jesús lo estableció todo en ello a través de estos misterios y es correcto que cada uno de sus discípulos entre en su descanso. Así pues la trascendental cámara nupcial se dice que ha unido al Dios el Padre con Dios la Madre el Espíritu Santo y Jesús ha replicado este ejemplo divino para el beneficio de la humanidad dividida. La cámara nupcial tampoco está ausente de la historia inicial de la especie humana. En el dicho 102 se nos dice que del mismo modo que la verdadera humanidad es rehecha en la actualidad en la cámara nupcial lo mismo ha sucedido hace mucho tiempo produciendo una especie a cuyos miembros se le llamó con nombres tales como el verdadero hombre el hijo del hombre y otros similares. Es evidente pues que el misterio no es un fenómeno novedoso sino algo que ya estaba disponible para el florecimiento espiritual de la especie humana en cada era. Aunque un gran número de los dichos contenidos en este evangelio se refiere a los sacramentos cristianos gnósticos particularmente al misterio supremo de la cámara nupcial algunos otros se refieren a otros temas de la vida espiritual aunque la mayoría de ellos pueden estar relacionados de alguna manera con el tema de los sacramentos puesto que la cámara nupcial se ocupa de forma fundamental de la unión de lo masculino de los femeninos es comprensible que haya destacados dichos dedicados al principio femenino además de los dichos 32 y 55 podemos incluir aquí otro más algunos dijeron María concibió del Espíritu Santo no saben lo que están diciendo cuando ha ocurrido que una mujer concibiera de una mujer María es la Virgen a quien los poderes nunca profanaron es un poderoso anatema para los hebreos que indica hombres apóstoles y apostólicos esta Virgen a quien ningún poder profanó se reveló a sí misma de modo que los poderes pudieran profanarse a sí mismos y el Señor nunca habría dicho mi Padre que está en el cielo a menos que tuviese otro Padre sino que se habría limitado a decir mi Padre aunque los gnósticos mencionan con menos frecuencia a María la madre de Jesús que a Sofía o incluso que a María Magdalena no por ello dejan de considerarla como muy importante desde su punto de vista el Espíritu Santo no es otro que Dios la madre y por tanto no puede ser el agente paterno de la concepción de Jesús María es un ser que no ha sido tocado por los poderes oscuros que gobiernan este mundo y una manifestación del inmaculado poder femenino incluso virgen de lo divino muchos de los seguidores de Jesús como Pedro todavía estaban profundamente enfangados en el patriarcado hebreo y en consecuencia se sintieron desconcertados ante el complejo misterio de lo femenino divino que hizo su aparición en conexión con Jesús el verdadero Padre de Jesús es el más alto poder masculino de la plenitud y no ninguno de los gobernantes intermedios cuya fuerza está mezclada hasta cierto punto con la de todos los demás seres como queda claro tras contemplar las diversas escrituras de la Gnosis la naturaleza humana nunca es considerada como corrupta o el cuerpo como incapaz de experimentar santificación en contra de las enseñanzas de San Agustín y de otros padres de la iglesia cuando la perla es arrojada al barro no por ello se devalúa como tampoco es más valiosa si es ungida con el aceite de bálsamo posee más bien el mismo valor en la estima de su poseedor lo mismo sucede con los hijos de Dios se encuentran donde se encuentren pues su valor es conocido por su padre la persona santa es santa por completo hasta su propio cuerpo pues ella hace que el pan sea santo cuando se ofrece y también la copa y cualquier otra cosa que recibe pues la santifica entonces ¿cómo no consagraría también el cuerpo? la dignidad esencial del espíritu y del alma humanos es un aspecto fundamental del punto de vista gnóstico la esencia del ser humano no es simplemente el haber sido creado por Dios sino el ser Dios no en el sentido exclusivo sino en el inclusivo en la medida en que forma parte de la divinidad psicológicamente esto significa que la psique puede estar sujeta al inconsciente el fango en el que cae la perla pero su propia naturaleza la faculta para alcanzar su más alto respeto de modo similar la inconsciencia temporal y el comportamiento mal aconsejado pecado no indican que la grandeza espiritual está excluida con el necesario crecimiento y desarrollo de la conciencia los críticos de los gnósticos les acusan a menudo de desaprobar el cuerpo humano los dichos anteriores contarles están tales acusaciones el cuerpo puede ser santificado por la conciencia del mismo modo que la materia la naturaleza y toda la creación para el santo todas las cosas son sagradas mientras que el inconsciente de la vida no es más que la oscuridad de la oscuridad otra crítica que se ha hecho a los gnósticos sobre todo por parte de algunos neoplatónicos fue que no consideraron la virtud el siguiente dicho sin embargo expone las tres principales virtudes del cristianismo y le añade una cuarta la Gnosis el funcionamiento de este mundo es posible a través de cuatro formas los bienes del mundo se acumulan en un depósito por medio del agua la tierra el aire la luz las obras de Dios también son posibles a través de cuatro formas fe y esperanza amor y Gnosis la tierra es fe en la que echamos raíces el agua es esperanza por medio de la cual nos nutrimos el aire es amor por medio del cual crecemos y la luz es la Gnosis gracias a la cual maduramos fueron los gnósticos dualistas radicales como algunos han inferido es cierto que dividieron a todos los seres en dos categorías la luz beneficiosa y la oscuridad malvada e imaginaron que el propósito de la verdadera vida era simplemente la liberación de la luz respecto de la oscuridad no dice el evangelio de Felipe la luz y la oscuridad la vida y la muerte la derecha y la izquierda son como hermanos gemelos entre sí es imposible separarlos una de la otra así el bien no es verdaderamente bien ni el mal verdaderamente mal ni la vida es vida ni la muerte muerte cada uno de estos será resuelto en su origen tal como fuera al principio pero aquellos que se han elevado por encima del mundo esos son los verdaderamente insolubles y eternos el ser humano no transformado existe en un mundo donde los opuestos se hallan feroz e indefectiblemente enmarañados en el abrazo conflictual del otro intentar desenredarlos mediante análisis intelectual o juicio moral absoluto es un ejercicio fútil únicamente elevándonos por encima de los opuestos surge la perspectiva espiritual de la verdadera gnosis la puesta en práctica intrasíquica de estas percepciones se elucida aún más en el dicho 40 donde el autor utiliza la metáfora de los animales domesticados y salvajes que viven en la misma tierra de modo similar dice el evangelio alguien que alcanza la gnosis utiliza los poderes sujetos al control consciente pero no arroja sobre ellos el lado oscuro de la mente más que el lado de la luz una persona así reconoce más bien que ambos son necesarios para el logro de la totalidad el dicho termina con la afirmación de que esto representa el designio de la divinidad el espíritu santo cuida de todos y gobierna todos estos poderes tanto los domesticados como los silvestres y también aquellos que están unidos pues en efecto los mantiene juntos para no permitir que ninguno de ellos escape aún cuando lo deseara Felipe también revela que al contrario de la visión popular que se tiene del gnosticismo el punto de vista gnóstico del cosmos no implica la ausencia de un diseño divino sobrenatural en la creación según el siguiente dicho los gobernantes creadores en su ignorancia no son conscientes del diseño que funciona dentro de la creación que creen erróneamente que es de su dominio exclusivo los gobernantes sostuvieron que fue mediante sus fuertes su voluntad singulares como realizaban sus obras pero el espíritu santo en secreto lo ha organizado todo a través de ellos tal como pretendía la verdad es verdad que existió desde el principio se haya sembrada por todas partes y muchos la perciben cuando es sembrada pero solo unos pocos la ven cosechada los misterios liberadores de la gnosis están diseñados para producir una deificación apoteosis del ser humano al inducir un conocimiento experiencial de las cosas trascendentales el conocedor encuentra cada vez una mayor afinidad con la trascendencia y termina por darse cuenta de la divinidad oculta hasta entonces dentro de sí mismo no es posible que nadie vea nada de estas cosas que son verdaderamente reales a menos que se convierta como ellas no es esta la forma con los que están en el mundo ven el sol sin ser el sol y ven el cielo y la tierra y todas las cosas pero no son esas cosas esta es la verdad de la materia tú sin embargo viste el espíritu y te convertiste en espíritu tú contemplaste al cristo y te has convertido en cristo tú contemplaste al padre y te convertirás en padre en consecuencia en este mundo lo ves todo pero no te ves a ti mismo pero en ese otro lugar te ves a ti mismo por eso aquello que ves es aquello en lo que seguramente te convertirás la experiencia de la gnosis facilitada por los misteriosos sacramentales transporta al conocedor al ámbito de la conciencia exaltada donde es posible el conocimiento unitivo la fe en el sentido gnóstico consiste principalmente en ser fiel a esta clase de experiencia al ser fiel a la propia experiencia de la trascendencia también se desarrolla la capacidad de la acción amorosa conectada con el compartir la gnosis con otros la fe recibe el amor da nadie será capaz de recibir sin fe nadie podrá dar sin amor en consecuencia para recibir verdaderamente tenemos fe pero eso es así de modo que podamos amar y dar puesto que si alguien no da con amor no se beneficie de lo que ha dado de hecho el amor dista mucho de hallarse ausente en las enseñanzas incluidas en el evangelio de Felipe la gran división del organismo psicoespiritual de la humanidad en las dualidades de arriba y abajo interior y exterior masculino y femenino etcétera únicamente se cura por medio del amor el misterio de la cámara nupcial lleva el mismo nombre de una cámara de amor así los misterios sacramentales de los gnósticos aparecen como dirigidos por y hacia el amor el deseo anhelante de realización de la humanidad por medio de la totalidad encuentra el afecto incondicional de la divinidad que procede de la plenitud el afecto divino sin embargo necesita de vehículos a través de los cuales manifestarse y ser efectivo es aquí donde se vuelve comprensible la doctrina de las imágenes tal como se enseñan en esta escritura los gnósticos no comparten la noción ingenua cultivada a menudo por la corriente principal de los cristianos según la cual la gracia santificadora de la divinidad puede alcanzar el alma sin un vehículo especial algunos de los dichos de Felipe exponen una enseñanza relativa a las imágenes en las que se manifiestan sobre la tierra los principios sobrenaturales procedentes de la plenitud la verdad no entró en este mundo desnuda sino que llegó en tipos e imágenes este eón no recibirá la verdad de ninguna otra manera hay renacimiento y hay una imagen de renacimiento es verdaderamente necesario que los seres humanos vuelvan a nacer de nuevo a través de la imagen ¿qué imagen es la resurrección? la imagen debe surgir de nuevo a través de la imagen si no se adquieren las imágenes por uno mismo también se les quitará el nombre pero si se las recibe en la unción del pléroma del poder de la cruz que los apóstoles llamaron la derecha y la izquierda entonces tal persona ya no es un cristiano sino un cristo quienes están versados en la psicología moderna recordarán necesariamente la enseñanza de Jung relativa a los arquetipos y las imágenes arquetípicas tales imágenes pueden ser efectivamente concebidas como transmisoras como transmisoras o receptáculos de tales energías psíquicas que se manifiestan en forma de significado conciencia y transformación la afirmación de Jung citada anteriormente en este mismo capítulo de las condiciones psicológicas más fundamentales y más importantes de la humanidad están contenidas en tales rituales arquetípicos como los sacramentos se ve corroborada aquí por las fuentes gnósticas la cristianización de la persona ocurre no sólo de una manera personal e interna sino que puede verse facilitada e incluso quizás tiene que verse facilitada por los misterios iniciáticos a lo que está dedicado este evangelio nos hallamos así ante un aparente paradoja por un lado puede parecer que la actitud gnóstica al estar orientada hacia la experiencia espiritual personal sería incompatible con las prácticas formales de los misterios y sacramentos por el otro lado tenemos pruebas incontrovertibles que declaran la existencia de una práctica sacramental iniciadora graduada y formal de carácter explícitamente gnóstico y asociada con el más alto florecimiento de la Gnosis en la escuela de Valentino fuera lo que fuesen es evidente que los gnósticos no fueron protestantes antirritualistas como lo testigo a su adhesión no solo a los sacramentos sino también a la doctrina de la sucesión apostólica así el dicho 95 afirma que el padre ungió al hijo y el hijo ungió a los apóstoles y los apóstoles nos ungen a nosotros aquel que está ungido posee el todo posee la resurrección la luz la cruz el espíritu santo al entregarle al padre esto en la cámara anuncial así lo recibió según el evangelio de Felipe la disponibilidad de poder espiritual viene complementada por la habilidad debidamente iniciado para transmitirte al poder espiritual el carisma personal está indudablemente presente pero también lo está el carisma iniciático y por tanto institucional es decir transmitido por una tradición y sucesión ordenada y definitiva el individualismo gnóstico no implica una renuncia de la gracia sacramental y de la autoridad apostólica para administrar esa gracia lo mismo que Cayun muchos siglos más tarde Valentino Marcos y otros hierofantes gnósticos administraron ritos que actuaron como medios de gracia como medios de transformación después de Constantino la iglesia no gnóstica continuó con esta práctica pero le faltaba el énfasis original los misterios más grandes de la redención y de la cámara nupcial se perdieron aunque volvieron a surgir de nuevos siglos más tarde en el rito cátaro del consolamentum el bautismo quedó reducido a un bautismo psíquico y la unción se convirtió en un rito popular del pasaje para los cristianos adolescentes no obstante como Jung señaló correctamente hace ya más de 50 años los sacramentos de la cristiandad conservaron una cierta medida del poder original y siguieron siendo capaces de transmitir una cierta gnosis si bien un tanto apagada sólo cabe confiar en que el descubrimiento de los evangelios perdidos como el de Felipe permitan estimular el interés informado por el tema de los medios iniciáticos de la transformación si eso llegara a suceder es posible que los esfuerzos de los conocedores de los tiempos antiguos den fruto en una era que tiene una gran necesidad de la gracia de la gnosis de la gnosis